Hay un terremoto, es que de verdad, ¿quién se declara gay antes de morir? A ver, ¡el bicho! ¡No, el bicho! ¡No, el bicho! ¡No, es que de verdad, el bicho! Es que de verdad, ya se me queda un ídolo, es que de verdad, el bicho. A ver, ¿a quién se lo traga la tierra antes de morir? Ya no quiero seguir con este video. ¡A Haaland! ¡No, Haaland! ¡Haaland! ¡Echino, chino, chino! Bueno, bueno, es que de verdad, Haaland. A ver, ¿quién agarra su helicóptero y se va huyendo? Cuando ve el terremoto, ¿quién agarra el helicóptero? ¡Mare! ¡Pero, Mare! ¡Por eso moriste en el video anterior! Porque es que de verdad, Mare, miedoso. Es que, bueno, esta vez tomó conciencia y dijo, esta vez no muero, me voy. Bien, Mare, bien. A ver, ¿quién muere? ¿Quién muere? A ver. ¡Mbappé! ¡No, Mbappé! ¡Mbappé! Mbappé en el video pasado fue el gay. Es que de verdad, Mbappé, a ver. ¿Y quién sobrevive al terremoto? A ver, ¿quién sobrevive? Bueno, se lo tragó la tierra, pero quedó vivo. ¡Grande, Haaland! ¡Grande! ¡Suuuuuuu!